Con ayuda de toda la policía estamos realizando tareas investigativas, sí. ¿Hay un problema con investigación? No, no, no. No, con ayuda de ningún, de todos los efectivos, sea de la primera, de todas las comisarías que nos pueden aportar algo, son comisionados ellos para realizar diversas labores, sí. Teniendo tanta evidencia, imagino en el celular de Borcato, en el curso de llamadas del muchacho fallecido fiscal, hay una infinidad de casos de ya por hacer en esta historia. Sí, sí, de hecho que esa tarea está asignada a técnicos, sí, a técnicos, y una vez que el juzgado penal de garantías autorice, porque se hace todo con participación de la defensa, o sea, se va a realizar bajo las reglas del anticipo jurisdiccional de pruebas, ese acto investigativo, sí. Ahora, ¿qué sabe de la esposa o la señora de Borcato? De la mujer del país, sí. ¿Qué saben de ella? Fernanda de López. Ayer hablé con unos vecinos que están en contacto con ella, eso me dijeron, sí, que el número que utilizaban Paraguay ya no les sale, o sea, ya no, la ha pagado, pero están en contacto con un número de Brasil. Me manifestaron ayer justamente vecinos ahí del barrio que están en contacto con la señora, sí. Pero tengo, se presumía que ella también podía estar muerta. Desconozco eso realmente, en el momento en que nosotros tomamos intervención ya no estaba ella en el lugar, realmente desconozco la existencia de ella, pero teniendo en cuenta esos comentarios, sí, también a la par de toda nuestra tarea investigativa por el homicidio de Horacio Verón, también estuvimos indagando y hay varios vecinos que están en contacto con ella, que abandonó el país, dicen. No sé hace cuánto, pero que ella está ya en el Brasil y en comunicación con algunas personas. En el proceso investigativo de este caso también se habló de que Borcato le debía plata, pero ustedes ya pudieron confirmar hasta aquí en lo que se investigó. Hay algunos documentos recabados, sí, ya... ¿Son para verificar? Varios documentos hay que los vinculan, que los vinculan, sí. ¿De qué manera? ¿Negocios de dinero? Sí, negocios de dinero, sí. Hasta ahí, y eso desconozco. O sea, se maneja por familiares mismos, se menciona eso, pero yo hasta el momento no puedo realizar una afirmación tan grave. Pero en su momento, cuando tengamos información fehaciente de que es así, por supuesto que brindaremos esa información. Hasta el momento me parecería, me resulta irresponsable afirmar algo que no me costa, sí. Ahora, fiscal, ¿usted va a llamar nuevamente a Borcato? Sí, todas las veces que su defensa lo solicite, así como todos los otros imputados, serán oídos, sí. Teniendo en cuenta que la mayoría de ellos se abstuvieron, haciendo uso de su derecho de abstenerse, en el momento de su detención ellos se abstuvieron, entonces sí, serán oídos toda vez que así lo soliciten, sí. La mamá de uno de los imputados está aquí justamente trabajando en la de los muchachos, afirman ellos de que él no estuvo trabajando el 25 ni el 26. Sí, el 24 sí estuvo trabajando, dice. Y esa es la fecha en que nosotros investigamos que habría ocurrido el homicidio, sí. Para ustedes, ¿el hecho ocurrió el 24 de la noche? Sí, eso sostenemos, sí, inicialmente. Sí, esa es la sospecha que tenemos, que el 24, él ingresó ahí y de ahí ya no salió. Ahora, ¿están detrás del arma también, fiscal, verdad? Sí, también. ¿Un arma o dos? Manejamos dos armas, dos armas, sí. ¿De bajo calibre? Sí, pero todavía no tenemos el informe final de la autopsia y por eso es preliminar nomás el informe que tenemos. En su momento cuando tengamos ese informe también va a arrojar más luz a la investigación. Como estaba diciendo la colega, hay muchas grabaciones de circuitos cerrados de toda la cuadra que hay que ir reproduciendo, entonces eso absorbe mucho tiempo. El examen de los celulares, se necesita autorización judicial para acceder a su contenido porque se trata del ámbito de la intimidad de las personas. Entonces cuando se realicen esas diligencias vamos a ir teniendo más claro la participación que le cubo acá a uno dentro de ese proceso, ¿verdad? Sin duda, es un caso muy complejo porque amerita mucha delicadeza. Sí, es un caso muy complejo, es un caso muy complejo. En relación a la esposa que habían mencionado, en oportunidad de hacer allanamiento en el departamento del señor de ciudadanía brasileña que está imputado, los dueños del edificio habían afirmado que vieron personalmente a la señora abordar un vehículo en compañía de su hermano con toda su valija y huyó cuando no estaba el marido. O sea que hay demasiada evidencia que... De que salió, esto habría ocurrido hace dos a tres meses por ahí.